Y claro que sí, mi racita, mi racita querida, mi racita consentida, ¿cómo está mi gente? Bonita, claro que sí. ¿Cómo están esos seguidores? Bien apapachados por su amigazo Cris Flores, por aquí estamos. Entrando en Vicente Guerrero Durango, amigos. ¿Quién es del bello estado de Durango? ¿Quién es de ese bonito poblado de Vicente Guerrero? ¿Verdad? Por aquí tierra de músicos, tierra de gente emprendedora, de gente chambiadora, de famosos. Por aquí, ¿Quién es de Vicente Guerrero Durango? ¿Verdad? Por ahí el saludazo a nuestros amigos que siempre los vemos por ahí en los bailes que nos hemos topado por ahí en las quinceañeras, en los bautizos, en las bodas, claro que sí. A nuestros amigos de Nuevo Paraíso de Durango, claro que sí. Una chulada de música, claro que sí, ¿verdad? Por ahí todas las canciones de antaño que bailaban, ¿verdad? Se bailaban antes, se bailan ahora, amigos. No pasan de moda música bien, bien bonita, bien guapachosa para bailar, ya sea de quebradita, ya sea movidita, ya sea despacito, de cartoncito, a dos manos, como a usted le guste agarrar por ahí a la novia, a la amiga, al... El que se deje, ¿verdad? Hay gente que baila, este, hasta suelto, ¿verdad? Por ahí el saludazo para mi amigo Chilo, Chilo Escobedo, por ahí de sauces de arriba, por ahí de la escondida, del rancho, la escondida. El saludazo para mi amigo Chilo Escobedo, por ahí que le gusta bailar a suelto, le gusta bailar suelto. Lo único que trae él agarrado en las manos, no es una muchachona, no es un muchachón, es la botella de vino, claro que sí, así es que el saludazo para mi amigo Chilo. Estamos aquí entrando, amigos, en Vicente Guerrero Durango, ¿quién conoce? Miren, por ahí el Salón Ejidal, el comercio, son las ocho de la mañana, estamos llegando aquí, ya a nuestro destino, por aquí venimos a hacerle un chequeo, por aquí, ahora sí, como dicen por ahí, a la mamalona, ¿verdad? A la perrona en la que nos movemos, sino pues, ¿cómo nos movemos a chambear? ¿Cómo nos movemos a hacerle un video a nuestra gente, a nuestros paisanos, a nuestros amigos, por ahí de las redes sociales? Tenemos que traer el vehículo, amigos, al cien, al cien, ¿verdad? Qué triste, amigos, y qué lamentable es que por ahí vamos en la carretera, y más si es una carretera larga, baldía, donde pues a veces no hay ayuda, amigos, y nos quedamos. Nos quedamos porque pues a veces no le damos mantenimiento a los vehículos, no los cuidamos, ¿verdad? Al vehículo hay que cuidarlo, amigo, porque es nuestro medio de trabajo, es nuestro amigo, ¿verdad? Nuestro amigo más cercano, mire, así es que venimos aquí a Vicente Guerrero Durango, hacerle un chequeíto, venimos a hacer negocios, venimos a turistear, venimos a hacer de todo un poco, a la comida, la comidita por aquí en Vicente Guerrero Durango, es una delicia, amigos. ¿Quién ha venido por aquí a Vicente? Vicente Guerrero Durango, ¿verdad? La gente bien chula, amigos, la gente es bien humilde, lo trata uno bien, con cariño, hasta le dan ganas a uno de regresar, de volver a visitar estos lugares, ¿verdad? Por ahí los paisanos, cuando vengan por acá a visitar sus pueblitos, sus ranchitos, sus municipios, vénganse, échense una vueltita aquí a Vicente Guerrero Durango, va a encontrar de todo un poco, desde comercio, desde gente bonita, ¿verdad? A lo que usted venga por aquí hay de todo un poco, y no está muy lejos, está accesible aquí nuestro bello municipio de Vicente Guerrero Durango, amigos. Por aquí la gente se porta bien, bien con todos nosotros, así es que nosotros por eso volvemos, aquí vamos. Claro que sí, ahí vamos a ir mostrándoles un poquito de lo que es todo este bello municipio de Vicente Guerrero Durango, amigos.